Si te atreves a soñar, solo créelo Hasta el fin tú podrás lograr Cuando te atreves a soñar, confíe en el sentir Crea algo especial, cambia tu realidad Porque nada es imposible Si te atreves a soñar ¿Quieres dirigir tu vida en otra dirección? ¿Tienes aún sueños esperando cumplirse? ¿No te apetece ganar dinero mientras que aprendes más sobre belleza dentro de un ambiente divertido y gratificante? Desde sus inicios en Suecia en 1967, Oriflame ha crecido con rapidez Hoy es la empresa de venta directa de productos de belleza más grande de Europa We founded Oriflame with the idea of bringing natural Swedish cosmetics And a dynamic income opportunity to people all around the world Hoy Oriflame está presente en más de 55 mercados alrededor del mundo Y tiene 5.000 empleados dedicados a apoyar a casi 2 millones de promotores And what we are most proud of That is to having been part of creating the opportunity for tens of thousands of people To get a better life, a better income by being part of Oriflame We are also very happy that Oriflame through charity projects Have supported children and young women with basic education, housing and a chance for a better life Tres maneras de transformar tu vida con Oriflame Tener buen aspecto Ganar dinero Divertirse Cosméticos naturales de Suecia 40 años de cuidado experto del cutis Y un amplio surtido de productos que aseguran tu buen aspecto físico y que te divierten Nuestros productos innovadores están inspirados en la naturaleza A menudo con componentes derivados de frutas, flores y plantas Cuando uno sabe cuáles son las propiedades de los productos Y ve el precio de los productos Creo que no hay ninguna compañía que maneje esta calidad y este precio En el Centro de Investigación y Desarrollo de Oriflame Se desarrollan las fórmulas utilizando tecnología científica de última generación Combinando la sabiduría de la naturaleza con lo mejor de la ciencia Después, los productos se fabrican en una de las cinco fábricas de Oriflame O por una cuidada selección de proveedores europeos que cumplen nuestras estrictas normas de calidad Encontrarás los últimos productos en el catálogo Oriflame Repleto de las últimas tendencias de belleza y moda Tener buen aspecto Ganar dinero Divertirse Puedes ganar dinero de inmediato Simplemente pagas una pequeña cuota para tener acceso a todo un negocio y sin riesgo Con nosotros siempre tienes libre elección No hay límites Ganar dinero extra o convertirlo en una profesión Se ajusta a tu estilo de vida Empieza hoy enseñando los catálogos a tus amigos, vecinos y colegas Gana el 30% sobre los pedidos que consigas Mañana puedes invitar a tus amigos a unirse al equipo y empezar a desarrollar tu propio negocio Benefíciate de las ventas totales del grupo y disfruta de grandes beneficios La oportunidad Oriflame es única Puedes ganar dinero hoy y lograr tus sueños mañana Tener buen aspecto Ganar dinero Divertirse Y traer dinero a casa, aquello te crecía como persona El cambio ha sido para mejor Mi vida, un cambio del 100% Puedes compartir tus cosméticos favoritos con tu familia y amigos Gana la oportunidad de viajar por todo el mundo Conocer a gente y hacer nuevos amigos Participar en eventos de alto nivel Ser reconocida por tus resultados y tus logros Crecer personalmente y profesionalmente a través de reuniones, formación y seminarios Ayudar a otros a crecer mientras que estableces tu propio equipo Oriflame es una compañía que promueve mi vida en el mundo Puedes compartir tus sueños y disfrutar de tus sueños I invite you to join Oriflame today How far you go and how much money you will earn is really up to you We, all the staff and leaders of Oriflame We promise you that we will do everything we can to support you realizing your dream And I hope to see you soon in one of our offices, service centers Or in one of our events in the near future And you are very welcome Haz que esta oportunidad sea el principio de algo bonito Oriflame, cosméticos naturales de Suecia Oriflame Oriflame, quiere que seas parte de cada avance que signifique más beneficios para ti Oriflame, estrena La escalera del éxito repotenciada Ahora, con más títulos, más fáciles de alcanzar y menos tiempo Más bonos superiores Más reconocimientos Dos viajes nacionales y tres internacionales cada año Cenas de gala Eventos exclusivos Y en cada título, obtienes un fin que es una verdadera joya Gana un ingreso mensual, creciente y sin límites Más fantásticos premios en efectivo por cada título que alcanzas Ahora, puedes ganar más de dos millones de dólares en bonos en efectivo Puedes a soñar y solo creyendo Hasta el final